¿Cómo surge Saturdex en Madrid? Saturdex en Madrid nace el día que conozco la historia de Jan, que es el que empezó esto en Cataluña junto con Miguel, uno en Tarragüena y otro en Barcelona. Y de repente me doy cuenta de que está al alcance de todos poder aprender este tipo de herramientas y veo lo necesario que es que se expanda no solamente por España, sino por todo aquel lugar que estuviese en nuestras manos. Entonces empieza el movimiento en 2017, esto llega a Madrid, tenemos una primera reunión sobre finales de 2018, y en 2019 tenemos la primera edición en Madrid. Y claro, es curioso porque se juntan muchísimas variables que hacen que no solamente seamos una comunidad de inteligencia artificial, sino que seamos una comunidad de talento. Es decir, qué casualidad que los jóvenes que están haciendo cosas tanto a nivel de investigación, tanto a nivel de movimiento universitario, tanto a nivel de creación de contenidos y de startups. De alguna manera, acaben juntos aquí, creando cosas y compartiendo tanto camino por delante. Por ejemplo, un ejemplo que me inspira muchísimo es Javi Ramírez. Javi Ramírez es un chaval que es emprendedor en serie, 26 años, lleva una decena de startups a la espalda, y de repente viene aquí, él ya sabía programar, es un fuera de serie, pero de alguna manera aprovecha todo el entorno que se encuentra para crear Guard, que es un software para proteger la privacidad, y eso le ha llevado no solamente a sacar una aplicación que sea número uno en descargas del día y que le haya hecho posicionarse a nivel de prensa, sino que a día de hoy las grandes compañías tecnológicas le están buscando para hacer colaboraciones. Y claro, es curioso porque tanto las cosas que acaban teniendo muchísimo bombo como las que se quedan a mitad de camino dan pie a que esté ocurriendo este tipo de sinergias y a que el talento se conecte de forma real. Entonces es algo de lo que estamos realmente orgullosos. Quería preguntarte también, en relación de esto, ¿por qué un non-profit? ¿Por qué una organización? O sea, me refiero, ¿por qué apostar por una actividad non-profit? Realmente surge de forma non-profit porque la educación no es un producto. O sea, la educación es algo que debe ser accesible y que debe ser derecho fundamental. Entonces, cuando a día de hoy hay una brecha tan grande a nivel tecnológico con la partida que tiene, o sea, la forma de partir acerca de abordar una herramienta, vemos que es súper necesario que este tipo de tecnologías esté al alcance de todo el mundo independientemente de su condición social, de su género o de su edad. De hecho, esa es la riqueza que tiene Satur, es que tiene gente de todos los campos con diferentes niveles de conocimiento técnico y científico que se unen por ese amor al progreso, cosa que les hace madrugar cada sábado y poner los límites más allá. Entonces, el hacer esto de forma orgánica, de forma non-profit es lo que de alguna manera caracteriza la esencia que tiene Satur Days, de hacer que esto sea posible por encima de facturar una cantidad u otra. Vale, pues la temina, si estás difícil, ¿eh? Pero, ¿cómo describirías Satur Days con una palabra? Catalizador. Somos un catalizador de talento, de tecnología, de progreso y de innovación. Lo tengo clarísimo. Y así para resumir, solo tres aspectos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que valoras de Satur Days? ¿Qué es lo que para ti, si tuvieses que decir tres bullet points, ¿cuál es el que? Satur Days es la gente que hay dentro con una motivación brutal como para venir los sábados a seguir programando y a luchar por lo que cree. Satur Days es ese espacio donde poder compartir y poder hablar de tecnologías emergentes y es ese espacio para poder innovar y crear. Es ese espacio donde tienes todos los recursos y tienes perfiles súper potentes para crear cosas tangibles que pueden tener una aplicación en un futuro.